¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a presentar a continuación imágenes de este pack doble de Transformers Air Rise World for Cybertron se trata del pack doble entre Barricade y entre Punch y Counter Punch y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la primera imagen de estas dos figuras ahí podemos ver a Punch o Counter Punch, como quieran decirle tanto en modo vehículo como en modo robot y a Barricade también en ambos modos junto ahí con el logo de Air Rise World for Cybertron y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver a estas dos figuras en su modo vehículo precisan más bien sus modos vehículos armados y acá podemos ver cómo se puede transformar Candor Punch a Punch y viceversa bueno, y acá podemos ver a Punch enfrentándose a Barricade acá recreándose esta escena acá, bueno, acá podemos ver acá podemos ver el manual de instrucciones de estas dos figuras y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao